El otro día me escribí una emprendedora, corrí a todos. Corrí a todos. Ya no puedo. Tú no llevas el negocio, tú cuidas y motivas a la gente que lleva el negocio. Del negocio, de los clientes y lo menos que cuides ¿de quién? Del equipo. Es más, sale algo mal en la empresa y ¿a quién culpa el dueño? Al equipo. Al equipo, es que mis pinches empleados no sirven de nada. Me roban. El otro día me dice un señor, fíjense, me dice, di este curso en Tijuana y ahí me sacó de onda. Dice, es que yo no puedo dejar a mis empleados solos porque me roban. Y dije, o sea, tú sabes que tienes ladrones en tu empresa, güey. Y los sigues teniendo. Y los, tú sabes. Me voló la cabeza que me dijera eso. Tu negocio es una extensión de tu casa. ¿Dejarías entrar a cualquier persona a tu casa? No. Entonces, ¿por qué sí a tu negocio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me puede decir alguien, no me puedo ir porque me roban? O sea, eres consciente que tienes ladrones ahí y sigues sufriendo. No, no tiene sentido. La principal labor del dueño es cuidar de quién. Cuidar del equipo, motivar al equipo, capacitar al equipo. Ese es nuestro trabajo para que ellos cuiden a los clientes. Normalmente, si la relación dueño-equipo es buena, ¿cómo va a ser la relación equipo-clientes? ¿Y cómo va a ser entonces la relación cliente-negocio? Porque los clientes te van a recomendar, van a regresar, van a hablar bien de ti. Pero si la relación dueño-equipo es mala, normalmente, ¿cómo es la relación equipo-clientes? Mala. Y entonces los clientes van a hablar mal de ti, no van a regresar, van a decir, ¿por qué no vienen otra vez? ¿Por qué no me compran? Analiza, analiza, ¿qué está pasando? Pero si tú estás haciendo todo esto, ¿a qué hora cuidas al encargado que va a llevar el negocio? Tú no llevas el negocio. Tú cuidas y motivas a la gente que lleva el negocio. ¿Tiene sentido? Sí. Por eso, el gerente general es cuando yo brinco, yo de autoempleado no brinco a dueño. No es el siguiente paso. De autoempleado, de hecho, yo le agrego otra parte que es brincar, hacer el capitán. De autoempleado puedes brincar al capitán y muchos están aquí. Ahorita por ahí alguien me decía, fíjense esto. El capitán del equipo es, sigue en la cancha, sigue jugando, pero es el que, Tito, es penal. ¿Lo tiro yo? Tíralo tú. Tito, me duele un poco el pie, ¿sigo jugando o no sigo jugando? Sí. Entonces, el capitán está respondiendo dudas todo el tiempo. Muchas veces la gente contrata personal y se le va la vida respondiendo dudas del equipo. Porque no delegan. Lo único que hacen es, oye, ¿ya mando la factura o no mando la factura? No, hasta que te diga, ok. ¿Llegó un cliente, lo atiendo o no lo atiendo? ¿Quién es? Yo lo atiendo. Bueno, bueno, vete. Entonces, termina todo el día apagando fuegos y todo el día respondiendo las dudas de la gente. ¿Alguien le suena familiar esto? Está bien, un tiempo, pero si no te vuelves loco. El otro día me escribió una emprendedora, corrí a todos. Corrí a todos. Ya no puedo. Me tienen el día bombardeado con preguntas, con dudas. No puedo avanzar, corrí a todas. De una estética, te juro. Porque vivió aquí y nunca supo delegar.